Toda la gente que está a través de la pantalla de Canal 13, a través de Radio Provincia, como siempre. Nosotros arrancando un nuevo día, un cielo parcialmente cubierto. Todavía el sol no se hace presente tan fuertemente como días anteriores, pero de todas maneras seguramente estamos esperando este calorcito que todos los días nos sorprende muy temprano. Hoy en particular, Carlitos, vamos a hablar de un tema realmente importante y preocupante para la familia Martínez. que ocurrió el domingo en el barrio 13 de enero. A partir de un accidente, de un malentendido, hoy un joven está peleando entre la vida y la muerte en el hospital Enrique Vera Barros. Nosotros estamos con su abuela, con algunos vecinos y familiares, para que nos cuenten un poquito qué es lo que pasó. Señora, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Cómo es su nombre, madre? Morena María Vicenta, me dicen Vicha. Doña Vicha, cuénteme qué es lo que pasó con su nieto. Mire, mi hijo ha venido de allá y él venía con el cinto jugando así, no sé si jugando. Ha venido y ha pegado en el portón del chico este. ¿El cinto roza en el portón de una casa? Sí, porque ha sonado así. Y de ahí, no sé, dicen que él le ha pegado al chiquito, pero no sé, me imagino cómo le ha pegado, no sé, porque no estábamos acá. Y ha venido él y bueno, y él se venía nomás caminando y el chico este ha salido de dentro, de la casa de él, del portón ese, y le ha pegado un solo garrotazo a mi hijo. ¿Con qué? Con el pico ese de cava a la tierra, con ese le ha pegado y lo ha volteado. Y imagínese, estaba la sangre roda, nosotros no hallábamos qué hacer. Y ahí estaba estirado el chico. Usted lo crió a él, ¿no? Yo le criaba de chiquito, es mi hijito, es mi hijito. ¿Cuándo usted sale, ve el charco y sale? El lunes lo iba interna yo, el lunes, porque él me pedía, por favor, que lo interne, porque la madre y el padre no hacían nada. Usted mami, usted mami. Y ahora me pide el momento, no quiera que salga. La mami me dice a mí. ¿Él tiene problemas de adicciones? ¿Por qué lo iba a internar? Porque se drogaba, andaba en la calle, no me hacía juicio. Esa amistad que agarran a la droga y andaba y no paraba. ¿Y le pedía ayuda a usted? Me pedía a mí. Y el lunes, yo lo había hablado a mi yerno, el lunes íbamos a hacer todo para internar. Usted dice que esto... No, no, él venía así, pero no sé si habrá estado el chico adentro, no sé, no sé, porque miren, nosotros a la distancia que estamos nosotros, no he visto nada. ¿Cuántos años tiene su hijo? Eh, tiene 22. ¿22? 22 años. Muy chico. Chico, chico. ¿Y ahora cómo está él de salud? Anoche estaba grave, anoche tenía... Dice que siguen los médicos, se le veía bajo la azúcar. Estábamos todos, porque estaba jodido, jodido. Doña Bicha, cuando usted lo ve tirado en la vereda, cerca de su casa, ¿qué es lo que hizo? Hoy me disparó a todos, a apoyarlos. ¿Y el mismo que le pegó con el pico es quien lo auxiló? Estaba arrodillado. Pero nosotros no sabíamos qué él era. Después, cuando llegó la policía, era de Chiglioli, pero... Un hecho realmente confuso, lamentable, pero, digamos, a la vista de todos, porque todos estaban ahí. Un poquito para... porque obviamente Doña Bicha nos cuenta, a pesar, digamos, de la situación, exactamente lo que ocurre. Pero con más claridad yo quisiera saber el hecho puntual, digamos, vecina. O sea, venía Adrián caminando por la vereda. Sí, él venía de allá y venía golpeando con el cinto por todos lados. Y viene y golpea el portón, porque se sintió el ruido de la chapa. Golpea el portón y de adentro se siente que gritan o discuten, los retan, no sé. Y él se para a discutir, pero el otro chico nunca sale de adentro, el papá del niño. Entonces se pone... Es como que con el cinto habría pegado un nenito. Claro, pero no se vio, porque se sintió el golpe de la chapa, no más del portón. En ningún momento se sintió grito del niño, nada. Entonces se ponen a discutir él por adentro y este otro por afuera. Cuando él se viene nomás, porque dejan de discutir, se viene. Cuando llega ahí por cerca donde está la cosita del negocio, lo alcanzó el otro que venía corriendo con el pico y con el cabo, le pegó en toda la cabeza, se sintió un solo golpe. Y él cayó seco, no se levantó más. Y estaba la sangre toda despallamada y no se levantó más. O sea, quedó inconsciente en el pico. Inconsciente, ahí nomás apenas le pegó, lo noco, para mí lo noco. ¿Saben cuál es el estado de salud, qué es lo que le provocó? Sí, está en terapia y tiene hundimiento de cráneo, hundimiento de cráneo, le ha entrado aire y tiene coágulos y está perdiendo líquido todo el tiempo. ¿Quién es el agresor? Es vecino de acá, se llama Jonathan, pero no le sé el apellido, vive de acá a cuatro casitas. ¿Y le es de tener esas reacciones así violentas? Sí, mire, cuando la mujer estaba embarazada de él, le agachó y le pegó ahí en la calle, así la panza, y le pegó y los vecinos se la tuvieron que quitar a la chica, porque ya es, tiene hasta, que es agresor hasta con su propia familia, porque a la mujer embarazada le pegaba en medio de la calle. Ahora, ¿lo metieron preso? Sí, estuvo detenido, pero dicen que ya está suelto de nuevo, pero no sé, estuvo detenido, lo llevaron ese día, sí, pero dicen que ya está suelto, no sé. O sea, no tienen todavía información exacta de cuál es la situación. No, no. ¿Ustedes hicieron la denuncia? Sí, ya la hicimos a la denuncia y ya está todo, y ellos dijeron que iban a averiguar a ver cómo seguía la salud de él para ver qué hacían con el otro chico. Adrián se llama el muchacho. Adrián. ¿Hay posibilidades de que pueda salvarse? ¿Qué le dicen los médicos? Y los médicos, no, siempre dicen lo mismo, que está estable, que se le bajó la azúcar, que siguen igual, no lo pueden medicar nada, porque él como se drogaba, entonces tienen que ver si lo limpian un poco, y recién lo van a empezar a medicar, pero sigue igual. Ellos no le dicen, no, va a mejorar o va a salir adelante, no. No, ellos lo de él es estable, es estable. ¿En terapia intensiva? En terapia intensiva. En terapia intensiva, mientras la familia obviamente espera que se haga justicia. Doña Bicha, ¿qué es lo que quiere usted puntualmente? Yo quiero que hagan justicia, que a mi hijo le hagan justicia, porque a él le han pegado muy fiero, no tenía que pégale así. Yo no digo que él era así, pero en esa forma, en esa forma, porque está, digamos, muerto, él está ahí y no le pueden hacer nada, nada porque el cráneo está abierto. Así me ha dicho la doctora ayer a mí, que está abierto y no le pueden hacer nada. Entonces, ¿qué? Lo va a matar como un perro y él va a andar tranquilamente y estoy poniendo que mis hijos lo agarren, mis hijos, porque yo tengo nueve hijos y ellos lo quieren mucho porque lo hemos criado de chiquito. ¿Usted quiere que lo metan preso? Que esté, que pague un poco, que no sé, que yo esté conforme que él está preso y mi hijo que tenga como curarlo, que no sé, mire. Pero yo quiero que mi hijo sane, sane. Para después poder hacer el tratamiento con los hijos. Ajá, sí, yo ya he hablado con la policía, ellos dicen que ellos mismos lo pueden llevar, ¿sabí? Sí, pero yo quiero primero que salga de este pozo que está, que le han hecho. Hay que rezar mucho para que se pueda recuperar y de ahí que se pueda hacer justicia, ¿no? Sí, sí. Gracias, doña Viña. Gracias, mi hijo. Ahí está, entonces, la palabra de los vecinos, de la abuelita, quien crió a Adrián desde muy chiquitito y, bueno, este lamentable flagelo que, digamos, empapa a una gran cantidad de jóvenes, como es el tema de la droga. Hoy un muchacho, Adrián, de 24 años, 22 años, está peleando por su vida, el otro joven, Jonathan, es el único dato que tenemos, de 24 años, habría sido el agresor y hoy aparentemente estaría libre. Vamos a ver cuál es la información oficial de la policía en relación a este hecho y ojalá que, bueno, que este muchachito pueda salir de terapia, pueda recuperarse pronto, pueda salir de las adicciones y tener una vida mejor con su familia y el otro muchacho, bueno, pagó por lo que realizó. En un ratito volvemos con más información. Adelante ustedes.